Se puede decir con pocas palabras, se puede explicar. Y perdió dos veces el ayuntamiento del centro, ya perdió dos veces la presidencia de la república, pero ¿qué dice? El 31 de mayo ha sido designado como el día mundial sin tabaco. Pues prácticamente se está a punto de dar el siguiente paso, de subir de estatus. Pues siempre los alimentos van acompañados de bebidas, pero lo vemos como una contribución a la democracia. Pues el hermano del señor Don Peje, Arturo López Obrador, mundialmente desconocido. Bueno, en su casa sí lo conocen, creo. Pues está aprovechando muy bien la fama de su hermano. Y como el Peje hizo muina porque su carnal Arturo anda apoyando al PRI de Veracruz, el PRIista López Obrador se aprovecha para tratar de minimizarlo en público. Yo le recuerdo, mire Andrés, que mi padre, si hubiera mis papás, por supuesto que no aceptarían su comportamiento tan radical, tan fundamentalista. Y está actuando como tirano. O te comportas como un borrego decente, o nunca más en la vida te vuelvo a sacar a pastar. No cabe duda que la polaca todo echa a perder, hasta la familia echada a perder de López Obrador. Si su papá viviera, ¿qué pensaría? De un hermano que se aprovecha de la fama del otro. ¿Cómo supo que tengo 40 años? Tengo un hermano que tiene 20 y es medio tarugo. Pues mientras López Obrador sabe que no hay mal que dure 100 años, hasta ahorita. Pero lejos, lejos no andamos. Porque el pueblo se cansa de tanta pi... No seas de mafanero. Esa frase me gusta pa' porra. ¡Ja, ja, ja! ¡La porra! Oigan, pues no que Durango. Somos una sociedad de gente buena, de gente unida, humilde, trabajadora, honesta, honrada, luchona. Donde ricos y no tan ricos podemos convivir. Pues, ¿qué pasó con el odontólogo? ¿Juniors? Personitas inconscientes que creen que por tener parientes... De cierto alcance, se creen con derecho semejante. Eso no se justifica pa' nada. Lo que les han de decir a esos muchachos es... Lo siento mucho, mijo. Pero esas tonterías no se hacen. Y que se aplique la ley. Ahí les encargo que no vaya a haber tráfico de influencias, ¿eh? Pues ya andamos en las últimas aquí en Los Ángeles, Chicago, Patos, Durango. ¿Por qué? Carlos Matug López de Nava, que dirige a la CNC. Le tiene un consejo a la clase política. A toda. Tendremos que ser muy responsables. Todos los actores políticos. Y no podemos mandar mensajes, mentir. Y sobre todo, pues desinformar. Pero no es verdad. Cuando muchos serán dos o tres. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Pues pa' tener que recomendarle a la clase política completita que no digan mentiras. Pues ¿cómo andaremos? Digo que ¿cómo andaremos el día de las elecciones? Bien. En nuestro juicio. ¿Que va a haber ley seca? No, dice Jaime Mijares Salúm, presidente de la Canaco. Pues eso no obsta para que conste. Ley seca. Generalmente la gente pues se prepara con días previos conociendo esta noticia. Y bueno, no quieren quedarse sin festejar viendo en casa o teniendo reuniones familiares. Si me encanta la tetera, me gusta desde el ensayo. Que siga hoy la borrachera. Que si empieza la ley seca el viernes, hay que cargar provisiones desde el jueves. Miércoles pa' que no haya ajetearle. Pero los vicios no dejan nada bueno. Estamos celebrando el día mundial contra el tabaco. Y el titular de la jurisdicción sanitaria número 3. Es Roger Manzano. Sabe que el tabaco es malo, es malo. Causa cáncer pulmonar, cárcel de boca, cárcel de boca. Ah caray, esa es la que más me preocupa. La cárcel de boca. Ja, 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 ja. Y lo peor es que para no ir a la cárcel tuve que dar todo lo que habíamos ahorrado.